¿Qué pasó? ¿Por qué no estás trabajando? Tienes que trabajar para la casa Pero si no tengo energía Pero mira lo que te traje ¿Qué es? Pues lo que te gusta ¡El chancho! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Gracias! ¡El sabor de pizza! ¡Me los voy a comer! ¡Dale los patas a poco! ¡Dale los patas a poco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!